¿Cuál es la opinión de Ramón Torres sobre el género urbano, sobre estos jóvenes ahora, el dembow, el reggaetón? ¿Qué opina Ramón Torres de eso? Déjame decirte, cuando a mí me van a presentar con un dembocero, me gusta que me presenten alante. ¿Canta alante países? Ah, para cantar con él, para cantar con la sala llena. Ah, porque la gente entonces se va después que el dembocero. No, pero eso hay que darle la razón a eso, porque es lo que le gusta a la gente. ¿Haría Ramón Torres un dúbó con un dembocero? No, si es posible lo haría. Pues sí me gustaría que me pongan a cantar alante para yo cantar, porque cuando viene a ver, hay un, porque el canto con todo lleno, la sala llena, y entonces, después que me ponen el pomocero a cantar alante, se van ahí, se van ahí la mayoría de juventud y gente que están ahí, y se van a crear una gente bien buena, sí, y que son la gente que beben cromo y que gastan dinero. Porque esas son las que a mí me persiguen esa gente, y los que gastan mucho. Pero son menos, ¿verdad? Claro, esa es la... Y yo no creo que el dembocero sea una música mala, porque ¿por qué llaman tanta gente? Es una música desde el tiempo. Ya. De no haber sido Ramón Torres bachatero, ¿qué otro género pudo haber interpretado? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Bueno. ¿Fuera qué? ¿Baladista? ¿Bolerista? Es que nadie puede ser lo que no... No, no, digo que le hubiese gustado. Mira, de yo no ser bachatero, yo hubiese sido merenguero. Me gusta ese género, me gusta el avalado, me gusta el bolero. ¿Qué otro género? ¿O cuál es su segundo género? Es que yo no... Yo lo que iba a ser bachatero, porque es que yo no cogí otra cosa. En el tiempo que yo empecé, podía haber cogido otra cosa. El amor tiene al tan rival Lo aprenderá con la madurez Aunque también tiene sus ventas Pero se empuma con rapidez Y hablando del tiempo que empezó, ¿quién inspiró eso? O sea, ¿de dónde le nace a Ramón Torres guiarse por esa línea de bachatero? ¿A quién escuchaba? ¿O quiénes fueron sus mentores? Bueno, déjame decirte. Yo cantaba un poco balada Pero Tú sabes que uno salía Uno salía a la calle Y se ponía a cantar Y si tú cantabas Balada La gente que Las muchachas Y La juventud ¡Eh! Aplaudo Pero si salía a cantar bachata Tú pasabas por un sitio ¡Ah! Mira dónde van Unos guitarritos Lo llamaban Y apagaban la pellonera Te trataban de romo Y hasta te ibas con cuartos para tu casa Y más o menos Eso era lo que Uno Le buscaba Ramón Torres es bachatero Pero ¿Cuáles son los bachateros Que a Ramón Torres le gustan? Que él se sienta a él Escucharlo a los otros ¿A cuáles escuchan? Me gusta muchísimo El bachatero que yo más he escuchado Era Ramón Cordero Me gusta Oír a Antoni Santos Antoni Santos Y otro de alguna generación más nueva El Chaval El Chaval Todos Casi todos Me gustan Y cuando un artista como usted Escucha otros temas ¿Le hace sus arreglos en su mente? O sea, usted escucha un tema de Supongamos el Chaval Usted se pone a pensar Y dice Yo le hubiese puesto tal tono Yo hubiese hecho tal cosa ¿La corrige en su interior? No, no Yo le he corrido la mía nada más La suya nada más Porque Déjame decir que yo Si me pongo ahí mucho mi música Yo me pongo Es capaz de ponerme ronco Porque yo la voy cantando la mente La vas rememorizando Sí, la voy cantando La voy cantando con mi mente ¿Algún hecho en la historia O en la vida artística de Ramón Torres Que lo haya marcado? ¿Algún? Hecho, hecho Que lo haya marcado Que se ha quedado impregnado en usted para siempre Alguna situación En su carrera artística Bueno Yo Lo más grande que me ha pasado Fue que yo fui No hace mucho No hace Hace como Dos años Que yo fui Altamira En Puerto Plata Sí A cantar Con mucho gusto Y cuando llegué Que abrí la boca No me salió No me salió nada de voz ¿Qué pasó? Bueno Que Es que yo Antes La noche antes Había cantado tres veces Tres fiestas En una misma noche Y Tan así Que la última fiesta Salí de la fiesta Para una clínica Y al otro día Tengo una fiesta Esa fiesta en Altamira Y me fui Y cuando fui No me salió la voz Tuve que Tuve Una situación difícil Sí Una situación difícil ¿Y el público? No, no, no Todo el mundo Todo el mundo quieto A mí La gente me quiere muchísimo Y ellos Ellos vieron que yo no podía Yo veo a diario Artista involucrado en escándalo Un pleito por allí Que Que fulano Dijo tal cosa Fulano Yo no he visto a Ramón Torres Como ningún problema Como que Un bachatero Como bajo perfil Como yo Le gusta estar tranquilo ¿A qué se debe eso? Bueno que yo no soy Ya yo no soy para eso Tiene Ramón Torres Puede Podemos hacer un listado De los cinco mejores bachateros Que tiene el país No, eso no me toca a mí Fuera de Ramón Torres Que usted entiende Que son los cinco Que tiene su pegada Bueno yo solo sé Que yo fui Yo fui como el número 10 Una vez ¿El número 10? ¿Cómo el 10? Yo creo que menos Yo fui como el número 10 Y ahora Seré Soy como Como el número 50 O 60 ¿Cómo 50? Pero tú sabes El bachatero bueno que hay No, ya hay Pero no el número 50 Eso nunca Ni el 10 Eso es más hacia abajo Es un referente De la música Para los demás Romeo Santos ¿Qué usted me dice Si se fija Que hace una bachata Diferente A la que A la que han hecho Los expositores tradicionales Sí Es muy bueno Es muy bueno ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! Que el número 10 Que el número 10 Que el número 10 Salga a la vera ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! Que el número 10 Que el número 10 Que el número 10 Que el número 10 ¡Romón Torres! ¡Romón Torres! Porque sí Él es bueno Pero Es que yo tengo Demasiado tiempo Yendo a Resegur Y siempre está Siempre Siempre está sonando Y aquí El primer bachatero Que tocó una fiesta Por nueve mil pesos Fue Luis Segura Que 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 Radamá Aracena Que Radamá Aracena Se echó Como tres meses Anotando Anunciando eso Que Luis Segura Tocó una fiesta Por nueve mil pesos Entonces No es lo mismo Venía a la mata De mango Cuando están llenas De mango Claro Porque el número Estaba creada Usted llena saco Sin tener que subirse Entonces ¿Qué pasa? Romeo, Santos, Esa gente Llegaron a la mata Cuando No tuvieron que tirar piedra La cogían Lo cogían bajito Ya con un género creado Sí, Pero Luis Segura Tuvo que tirar piedra Hablando de Luis Segura Que tocó esa fiesta Por nueve mil pesos La primera fiesta Ramón Torres ¿Cuánto le pagaron? No, Yo también Yo me fui a la capital Y tuve un tiempo allá Y a mí me pagaban Yo estaba pertenencia A un grupo Me pagaban Treinta Y Y Y veinticinco pesos Yo digo Como grupo suyo Mi grupo Ya estoy La primera fiesta Donde ya persiguió Su propio género Y comía En la San Vicente Una comida Por Tres pesos Por Tres pesos Por Tres pesos A las doce Entonces Yo vine de allá Y Y Aquí Un Músico Que tocaba conmigo Preparaba un grupo Con martires Y ahí fue que yo Empecé A ganar Cien pesos Que Guancho Era que me pagaban La barbajita Era que me pagaba Porque yo no era El dueño De Cien pesos Y cuando decide Ramón Torres Ya ser solista Entonces Al más orqueta No No quedamos Con la misma No quedamos Con la misma orqueta Porque Esos son músicos Que siempre tocaron Conmigo Y Y Nunca Nunca hubo Ningún problema Y la La orqueta Se llama La nueva fuerza Y Y eso es la misma orqueta Que tal ¿Alguna decepción Ha recibido Ramón Torres En el trayecto De su carrera Musical? No No Emisora que le haya Rechazado una música Alguien que No le dio el valor Que él entiende Que merecía No Siempre fue todo bien Déjame Déjame te decir Es que No le puedo echar La culpa mía A otra gente Ya De su carrera Gracias por ver el video. 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 Gracias.